Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, por eso hoy vamos a hablar de el Doogie Miss 2 Esta segunda evolución de la marca Doogie, que fue una de las pineras en los dispositivos todopantalla económicos Vamos a ver pues cuáles son mis opiniones de una semana larga de uso con este dispositivo Esto es WinFontCloud, comenzamos Vamos a hablar en este vídeo de mis opiniones y sobre todo de mi experiencia después de casi dos semanas de uso Como móvil personal este Doogie Miss 2, un móvil que me ha enviado la gente de Banggood, muchas gracias a ellos por enviármelo Link de compra abajo en la descripción, internacional, llega a todo el mundo, me ha llegado unos 15 días desde Hong Kong Super bien la verdad, sin aduanas, abajo el link de compra en la descripción Y bueno, tenéis también el unboxing del móvil en el canal, dejaré también abajo el link al unboxing Por si queréis echar un vistazo lo que viene en la caja, que son muchas cosas, vienen adaptadores Vi una funda como veis porque el móvil es de cristal, pero ya la funda la tengo pues para protegerlo Que está bastante bien, viene un montón de cosas en la caja la verdad Y la pop-up review, que es una cosa que mucha gente me pide, que es una review de 5 minutos En 5 minutos tienes toda la información de la cámara, la batería, el rendimiento, como es el móvil Todo con planos del móvil muy bonitos, muy explicativos que te van a molar Esto es más de un vídeo de mi opinión, de mi experiencia Por lo que si quieres ver como es el móvil, como es todo, vete a la pop-up preview Aquí voy a explicar mi experiencia con el móvil, que creo que no es necesario enseñarlo Porque ya lo visteis en ese vídeo, pero igualmente lo vamos a comentar al respecto Vamos a empezar a hablar de este Dougie, hablando un poco del concepto Es la evolución del Dougie Miss 1 El Dougie Miss 1 salió hace unos meses y era un móvil todopantalla Fue de los primeros móviles todopantalla que se ven en el mercado Que costaba menos de 200€ Y claro, cuando salió el Xiaomi Mix en su momento, que costaba casi 500€ Y ahora la moda de los iPhone X, o iPhone X, perdón Los S8, de los LG G6 sin marcos Pues los chinos, obviamente, han querido sacar sus versiones más bajo precio Para la gente que tenga 200€ pueda tener un móvil con esas características Y este es el caso, un móvil muy parecido al S8 Lo que sobre todo es en la pantalla porque tiene márgenes arriba y abajo Muy pequeñitos, con los bordes redondeados Que da bastante el pego, es bastante elegante, bonito Y lo es, el Dougie Miss 1 era más al estilo Xiaomi Mix Que es todo sin marcos Y solo un marco abajo donde estaba la cámara Aquí han tomado otra decisión Que es como redondearlo todo Me da igual, yo prefiero que sea así porque la cámara está arriba Y también queda bastante elegante Y bueno, hablando un poco de lo que era el aspecto del diseño Como veis, esto se ha acabado en cristal Un cristal que queda muy bien Sobre todo en la edición hacia azul Veis ahí el reflejo en la cámara Es muy bonito el tema del cristal Eso sí, las huellas son inevitables Mirar como lo tengo y eso que lo acabo de sacar de la funda A la mínima se queda de las huellas Por lo que o le echas una protección oleofóbica O le usas la funda Yo uso la funda para protegerlo mejor, la verdad Ya que me da miedo que el cristal se rompa O se arañe o algo Y también hay que comentar el tema de los colores Están azul, en negro y en un plateado espejo Que está bastante guay Tema de los colores Esto es una opinión porque esto es más de mi experiencia Y tengo que comentarlo todo El tema de la pintura es bastante pésimo Es decir, está bien el color, es muy bonito Pero la pintura de los bordes de aluminio No sé si es aluminio o acero Pero el móvil es pesado Pesa casi 210 gramos 200 gramos, o sea, es una burrada lo que pesa Yo creo que es por la batería y por el canto Yo creo que no habrán hecho mucho trabajo de reducir el peso Pero oye, la pintura se cae No es broma, llevo dos semanas con él Y los tres primeros días No estoy bromeando, los tres primeros días Y los cantos de las esquinas O sea, las partes de aquí No sé si lo veréis ahí en la luz Se pica O sea, se pica y aparece lo que es el metal que hay abajo Plateado Y la pintura azul se va O sea, se cae Es como lo que le pasa a un iPhone hace unos años Se le cae la pintura Y no penséis que le estoy dando golpes Lo estoy arañando así No, no, no Se cae por el propio uso Por eso empecé a usar la funda Porque veía que se caía la pintura Y es algo que a mí me sorprendió Yo creo que será por el color azul Porque habrán pintado encima del aluminio Yo creo que con el negro y con el plateado no pasará Pero oye, en el color azul Se le cae un poco la pintura Sobre todo por estos rebordes de aquí Estaréis viendo alguna toma para que lo veáis Porque es algo que me extraña Y me sorprende Porque en dos semanas de uso Se me está cayendo la pintura O sea, no quiero saber cómo estará el móvil Dentro de cinco meses Así que usar la funda Si lo tenéis en color azul Puede ser muy bonito Muy elegante Muy llamativo Pero por favor Usar siempre protección Hablemos ahora del conector USB Micro USB Importantísimo No tiene cable jack 3.5 No sé por qué copian lo malo de los iPhones Porque yo que sé Los chinos ya sabéis que copian mucho a Apple Pero si quitan el jack ¿Por qué quitas el jack en tu móvil Cuando es súper útil? Y tampoco tienes mucha excusa Tipo de que tengo un grosor pequeñito Porque esto casi mide 8 milímetros Por lo que no es demasiado fino Me parece un poco sorprendente Pero bueno Son los chinos que van copiando a Apple Y van haciendo todo lo que hacen ellos La verdad Hablemos del sensor de huellas En la parte trasera Con esta dual cámara Que tiene por aquí Y también por aquí dual cámara Tiene cuatro cámaras totales Y funciona bastante bien Como veis pongo el dedo Y se desbloquea Tampoco que sea demasiado rápido Creo que veis que cuando lo pulso Se desbloquea No es que sea muy rápido Pero oye Da el pego Se desbloquea a una velocidad Aceptable No es el más rápido del mercado Pero funciona El sensor de huellas Con varias dedos Y sin problema Tema de doble cámara delantera Sirve para reconocimiento facial Como el Face ID de Apple Pero Un poco más Por reconocimiento facial De una foto O sea que si pones una foto así Lo va a acabar pillando De noche no funciona Por lo que debes de tener una luz delante Así que En muchas ocasiones No te va a ir Ni siquiera te va a ir Y además solo puedes configurar Una opción de desbloqueo Es decir O sensor de huellas O Face ID Digamos de la cámara Y si no puedes usar El sensor de huellas Cuando no hay luz Sale más rentado Usar todo el rato El sensor de huellas Yo lo he probado El sensor delantero Para lo del reconocimiento facial Pero al final No me acabó gustando Y puse la huella Y no lo he vuelto a usar O sea es una cosa que Probarás al principio Pero no tiene ninguna funcionalidad Esta como los animoyes Ni nada Simplemente es Reconocimiento facial Que luego ni lo vas a usar Porque No te va a funcionar del todo Y vas a preferir la huella Algo que bueno Es como el reconocimiento facial Que tenía Android Hace ya muchos años Pues yo creo que es el mismo Pero lo han cambiado Un poco el nombre Un poco de marketing Y es algo nuevo Tampoco ya en el otro mundo Hablemos ahora Yo creo que Del apartado más importante Del móvil Esta pantalla De casi 6 pulgadas De 5,99 pulgadas Resolución casi 2K Una resolución Que está en formato 18 novenos Esta resolución Que no está tan de moda Que son dos cuadrados perfectos Resolución 1080 x 2100 160 píxeles Casi 2K Se ve muy bien la pantalla Con mucho brillo Y es una cosa que me ha gustado un montón Es una pantalla de bastante nivel Para ser un móvil Que cuesta unos 170 euros O unos 4.272 pesos mexicanos Brilla mucho Tiene unos buenos colores El brillo No es demasiado bajo Es decir Cuando lo pones al mínimo Para por la noche No se ajusta demasiado bien Y hace demasiada luz La verdad En algunas situaciones Incluso he pensado Que el sensor de luz Da demasiada luz De lo que necesita el móvil Por lo que yo pongo Siempre el brillo Como veis Al mínimo Y voy bien la verdad Y luz con día Potente de solar Funciona sin problema La pantalla Se disfruta mucho Es una pantalla muy buena Y aparte de que es sin bordes Es decir Como veis llega hasta Los márgenes del móvil Ya lo viviste Es la popa preview No digues ¡Ales no muestras el móvil! Está en la popa preview Que tenéis en la descripción Llega a los márgenes del móvil Es bastante elegante Muy bonito La gente se queda un poco flipando Cuando lo ve Y da el pego De lo que es un S8 No se dobla la pantalla Tipo curva Pero está muy bien la pantalla Tiene unos colores vivos Vas a disfrutar del vídeo Tiene formato S18-9 No es tan de moda Que está ahora Una pantalla que cumple Tiene buena resolución El anterior Mi Mix Tenía solo 720 Aquí han subido al 2K Bueno casi 2K Es una mezcla entre 1080 y 2K Y está bastante bien la pantalla Me ha gustado Hablemos ahora de la batería Porque es un punto Que me genera incertidumbre Lo digo muy en serio Porque creo que es el punto Que más me ha sorprendido Del móvil Por eso digo que Las segundas partes No siempre son buenas Tiene teóricamente 4060 mAh de batería Una batería que Sin tener complicaciones Tendría que contar Más de un día de uso Incluso llegaba Con un sonido más normalito A dos días Porque yo por un móvil Les está en peraje Y de sobra llega A dos días de uso Pero es que No sé si ha sido problema De mi unidad Tipo de que Le falla la batería A mi No es broma Con un uso normal Tipo de meterte en Whatsapp Telegram Twitter Echar un vistazo Por internet Sin usar vídeos Sin usar juegos Nada de lo normal O sea todo muy normal Con el brillo al mínimo El modo de ahorro de energía Típico O sea con el modo inteligente Que tiene O sea todo normal O sea nada tipo Boost Ni turbo O sea todo normal Llego a mediodía O sea salgo a las 8 de la mañana Y llego al mediodía A las 3 o así Con el 30% de la batería Y tiene 4060 mAh O sea Me da unas horas de pantalla De casi 3 Casi 2 horas de pantalla Entre 3 y 2 horas de pantalla Y tendréis capturas Que estéis viendo ahora mismo Algo sorprendente Porque en 7 horas Es imposible Que se drene tanto la batería Estoy indagando en internet Y por lo visto Yo creo que es problema De mi unidad Porque a otra gente Dura 5 horas La pantalla Por lo que no hay problema No sé si será problema De mi unidad Porque esto me lo dieron En pre lanzamiento Es decir Antes de sacarlo al mercado Puede que sea Las primeras unidades Y ahora se ha arreglado Pero a otra gente Le funciona bien En mi caso Esa es la experiencia Que yo he tenido Que la batería se drena O sea se drena No es que sea mala Sino que se drena mucho Puede que sale Con una actualización de software No tengo ni idea O sea tampoco puedo No voy a comentar mucho este tema Porque yo creo que es mi unidad Porque en otras reviews La batería funciona bien Así que No sé Eso sí La carga de USB tipo C Más o menos normal No es muy rápida Pero oye USB tipo C que es importante Hablemos ahora del audio Un audio pues de Que está aquí abajo Con un altavoz Parece que tiene dos Pero no Solo tiene uno Se escucha bien Se escucha alto Demasiado Tampoco nada del otro mundo Un audio correcto Y bueno Funciona correcto Y ahora hablando de Las cámaras Las cámaras en plural Porque tiene cuatro Dos delanteras Y dos traseras Y tiene también Bastante calor Pero primero vamos a empezar Con la trasera Con la cámara normal Porque tiene dos cámaras Ahora hablaré Para que sirve la segunda Pero os va a hacer Un poquito de gracia Una cámara de 16 megapíxeles De Omivision Una cámara correcta En condiciones de luz Con mucha luz Tampoco tiene mucha nitidez El HDR no es demasiado bueno Por 170 euros No hay falta mencionar Que móvil Ya me lo estoy diciendo En los comentarios Alex este móvil es mejor Lo sé Lo sé Ese móvil es mejor Por este precio Una cámara pues mediocre Tengo que decirlo La verdad De noche Los colores se clarean No se hacen muy claros Tiene poca nitidez Es algo que a mi no me ha gustado demasiado Juntando esto que acabo de comentar Ahora de que la cámara principal No es que sea demasiado boom Es decir es una cámara que cumple Pero un poco mediocre Cuando hay luz directa del sol Pues funciona Pero no es la mejor cámara De este precio La cámara secundaria La verdad es que No sé si es una cámara secundaria O es el pegote que han puesto Para vendernos dual cámara Porque os digo la verdad Voy a abrir ahora mismo En directo La aplicación de la cámara Quiero que veáis ahí La aplicación de cámara Que se acaba de abrir Y supuestamente la cámara dual Es para un zoom por dos Como el iPhone X Como el iPhone 7 Plus obviamente O como el Xiaomi Mi 6 O como ahora tiene el Note 8 O como el Mi A1 Cámara dual Para hacer un zoom por dos Y efecto retrato Vale Si yo tapo la cámara de arriba Como veis Yo la estoy tapando con mi dedo Sigue funcionando la cámara Me veis ahí Vale Me veis Pero yo la tengo tapando Veis que está tapada la cámara arriba O sea la cámara funciona Supuestamente yo cuando pulse El zoom por dos Se debe alternar a la otra cámara Pues para hacer el zoom por dos Porque es una óptica distinta Vais a ver lo que ocurre Yo pongo esto aquí Y lo voy a dar ahí Al zoom por dos Preparados ¿Listos? ¡Tachán! Lo estoy viendo ¿no? Estoy andando ahí al zoom por dos Con el dedo puesto O sea es un zoom óptico Es un zoom falso Lo que habéis de ver Es un zoom totalmente falso O sea la segunda cámara No sirve para nada Lo que habéis de ver De que no sirve O sea tú le das ahí No cambia Y es algo extraño Y es más El efecto retrato que tiene Es un efecto que puedes hacer Con el photoshop Poniendo un aro ahí De difuminado Una cámara cutre Una cámara de marketing Para comprarla Que tiene dos cámaras Sin presumir Pero realmente no sirve para nada Por lo que Te quedas con una cámara principal Y una cámara que sirve Para nada Porque es la verdad Es una cosa que no me ha gustado Porque yo que sé Ya que ponéis dos lentes Yo que sé Ahorraros ese dinero De poner una Mejorar la otra cámara Que sea un poco mejor Yo que sé Pero no pongas esta cutrez Cuando lo acabas de probar De que es falso O sea Cámara falsa No me vengas historias Si la cámara trasera Es falsa Adivinar Como es la cámara delantera Pues sorprendentemente Es real O sea No lo estoy diciendo de broma Es real Tiene los lentes Una lente normal Y una lente gran angular Tipo GoPro Con mucho campo de visión Al estilo LG G6 Y funcionan realmente muy bien O sea Se alternan Como debe ser O sea Tapando los dedos Funcionan Y una es Pues un selfie normal Y la otra Pues se amplía Y cabe más gente Y pondría una imagen De fondo Para que lo veáis Una cámara Para que la gente Que le gusta hacer selfies Pues la va a disfrutar Son 8 megapíxeles Tampoco es nada del otro mundo Pero oye Con luz directa del sol Saca sus buenas fotos Y funciona bien la cámara Ya hemos hablado Del diseño De la batería De la pantalla De las 4 cámaras Hablemos del software Y un poco del hardware interno Tiene primero todo El procesador P25 de MediaTek Un procesador de gama media Que da unos 60.000 70.000 puntos en AnTuTu Es equiparable Al 625 de Qualcomm Para que os hagáis un poco la idea Con 6 GB de RAM Y 74 Mencionamiento interno Eso está muy bien Que tenga tanta memoria Pues para juegos Aplicaciones Fotos Es ampliable por tarjeta microSD Genial Y 6 GB de RAM Que te permite tener muchas cosas En multitarea Yo no he tenido problema con la RAM Parece que es real Y funciona sin problema Y Android 7 Oye Android 7 personalizado No es muy puro Puedes cambiar el launcher Como yo he hecho Poniendo Microsoft Launcher Y funciona muy bien Pero tampoco tiene Hay un rendimiento exquisito Tipo a lo Pixel O a lo OnePlus Pero es una capa que cumple Eso sí Tiene un pequeño fallo Con el Gmail Porque está todo el rato Diciendo que se ha cerrado Que se ha cerrado el Gmail No solo me pasa a mí He investigado en internet Y a otra gente Le pasa lo del Gmail Pero el Gmail funciona Es decir Tú le metes a la aplicación Y se abre y carga Pero de vez en cuando Te lo recuerda Como que se ha cerrado Que lo reabras Yo creo que es un fallo De software Se solucionará con el tiempo Con una actualización Que en dos semanas de uso Me han saltado Tres actualizaciones Muy bien por parte de Dewey De que estén actualizándolo ¿Rendimiento? ¿Cómo es, Alex? De una manera correcta Es fluido a la hora De utilizar la multitarea Los juegos funcionan De una manera correcta Tampoco nada del otro mundo Los 6 GB de RAM Están bien para multitarea Como he comentado antes Y el procesador Cumple de sobra Por lo que En lo que es el rendimiento Por este precio Es aceptable Obviamente hay Modelos con mejor capacidad Por fluidez Por optimización Y lo que quieras Pero por este precio Tampoco puedo decirle Algo negativo Yo creo que es correcto Incluso positivo Por los 6 GB de RAM Y 64 GB de interno Que siempre están bien Para tener mucha memoria Y a lo largo del tiempo Que no tengas que Comprar una tarjeta microSD O cambiarte móvil Por el tema del almacenamiento Y ya hemos llegado Al final de esta review Hemos hablado de todo De las cámaras De la pantalla De el rendimiento De la batería Hemos hablado de todo Así que vamos a hablar Del precio Lo más importante Lo más importante de todo La tienda que me lo ha prestado Ha sido Banggood Muchas veces a ellos De manera internacional Lo venden Así que abajo En la descripción Y hasta de México Argentina España Lo mandan a todos Los países del mundo ¿Qué precio tiene? Pues 178 euros O unos 209 dólares O 1472 pesos mexicanos A día de hoy Un precio pues que se queda ahí Entre 200 euros 150 La gama media Media baja Está correcto el precio Y hablemos de mi opinión final Lo recomiendo Pues os voy a ser un poco sincero El móvil La pantalla es muy buena El aspecto físico Es muy bonito Aunque se cae la pintura ¿Vale? Puede que sea por Por el azul En otro color Puede que no pase Da el pego La pantalla Tiene muy buena calidad Es decir No es una pantalla Si estás mal O sea Se ve muy bien O sea Es un móvil sin marcos Que si vas a disfrutar Más la pantalla Es muy recomendable Porque dudo mucho Que por este precio Tengas una pantalla Con tanta resolución Que se vea tan bien Aparte sin marcos Que es una cosa Que ahora está tan de moda Eso sí Las cámaras traseras Al menos De día funcionan De manera correcta Pero la pantalla Esa cámara dual No funciona La cámara delantera Es el físico Funciona la cámara dual Por lo que está bien La batería En mi unidad Ha dado problemas Con la batería Se solucionará Con la garantía Por supuesto Por eso no me daría Un problema El tema de peso Es importante Pesa casi 200 gramos Tenerlo en cuenta Aparte el tamaño Pues se hace más grande A la mano Por tener estas 6 pulgadas De pantalla Lo recomiendo Pues depende del uso Que le vayas a dar Si vas a darle juegos Y quieres tener una pantalla Muy buena Para ver películas Series Y juegos Va a ir muy bien Si quieres más multimedia Porque vas a hacer fotos No te lo recomendaría Así que esa es la cosa Si quieres un móvil Que sea bonito No te importa Que pese demasiado Que la batería Pues más o menos le dure Recuerdo que mi problema Tiene que ser con mi unidad O sea Me ha dado problema A esta unidad Pero no creo que le pasa A los demás Es recomendable Pero si quieres una cámara mejor No te lo compres Porque no te va a gustar demasiado Esta cámara Que habéis visto Que es un poco falsa La verdad Y hasta aquí Este móvil de hoy Este Dugimi 2 Espero que os haya gustado el vídeo Recordad ver la Pop-up preview Abajo en la descripción En 5 minutos Te lo voy a recordar todo Muy bien Y muy explicado Puedes ver las tomas del móvil 5 minutos solo Y por supuesto también Os voy a dejar Enlace al unboxing Y al enlace de compra Abajo en la descripción Espero que te haya gustado Este móvil Comenta abajo Que si te lo compraría Si no Y que te parece Y hasta otra Adiós ¡Gracias!